Don David, para que vean qué país ha hecho pedazos, qué desmadrecito dejó Enrique Peñaneto y que ahora los adversarios de Andrés Manuel López Obrador quieren que el presidente pues limpie las cosas de la noche a la mañana. En 2018 los homicidios crecieron en 27 estados y en 15 alcanzaron niveles récord. El 2018 es el año más violento del que se tenga registro en México, no sólo por la cantidad de homicidios sino por la extensión de los mismos. El incremento de los asesinatos en México se registra en 27 de los 32 estados y aún cuando todavía no se conoce el saldo que deja diciembre, es claro que en 15 entidades, en 15 estados se romperán récord de homicidios. Entre los estados donde los homicidios se han incrementado de acuerdo con los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay casos alarmantes como el de Guanajuato o Quintana Roo en donde los homicidios crecieron más del 100% tan sólo en el último año y también hay otras entidades donde el deterioro ha sido progresivo como Baja California en donde se multiplicó por tres el nivel de asesinatos de 2013 a la fecha. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la estrategia para reducir la violencia homicida se centró en dividir al país en cinco regiones distintas. Los datos totales del sexenio revelan que los homicidios no bajaron, sino se incrementaron en tres de esas cinco regiones. Y en una de las que disminuyeron, la región noroeste, el descenso de crímenes se debe únicamente a la baja de los homicidios en Chihuahua, mientras que en las otras entidades de la zona, la violencia se incrementó. Ah, ¿y se acuerda que Enrique Peña Nieto decía, los que vean crisis en México es porque tienen crisis en la cabeza? ¡Hijo de su pinche madre! Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Si esta que nos dejó no es una crisis de seguridad, por eso y más lamentada de madre para Enrique Peña Nieto, a quien, a quien por las razones que usted ya sabe no vamos a olvidar muy pronto que digamos.